El corte está programado por 20 días aproximadamente, es un tema más que todo por el fraguado del cemento especial que se va a poner en el lugar, que necesita así o así un tiempo de 15 días, porque tenemos un tránsito pesado circulando por este, un acceso a la ciudad bastante importante con respecto a camiones y transporte colectivo de larga distancia, que es sobre todo por lo que se piensa en ese tipo de material. O sea que el que transita por la Finu no va a poder acceder a la ruta 19. Tal cual, los desvíos se están haciendo por la alternativa que es ruta 3 o un poquito más alejado por la parte de Río Bamba. ¿Qué es lo que te ha previsto? ¿Una rotonda justamente en intersección? Está prevista una rotonda, sí, que va justamente unir las dos partes de la avenida de la Finu, la nueva con la antigua. Bueno, va a ser después increíble cómo se comunica el centro con el sur. Va a ser increíble y bueno, lo que se espera sí es un fluido de tránsito la seguridad sobre todo de los conductores, bien señalizado, como estaba hasta ahora, que uno debía adivinar por dónde ir. Pero bueno, se espera esto y le pedimos paciencia a la ciudadanía que va a ser una linda obra y la vamos a poder disfrutar dentro de poco.